Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore para un momento y es para pedirte el favor de siempre que le piques abajo al botón de darle like a este vídeo al botón de compartir con todos tus amigos y al más importante de suscribirte a nuestro canal con esto nos ayudas bastante a seguir haciendo este proyecto de vídeo de relojes para ti muy bien hoy nos toca analizar este modelo de citizen que es el m 07 56 john 53 a este reloj pertenece a la familia ltr drive y los comento las características viene con una caja y correa de acero jugando a dos tonos uno plata y uno en oro rosa vemos además un dial en color plata con todos los indicadores en oro rosa este reloj cuenta con el calibre es 031 es decir es un reloj eco drive con indicador de reserva de energía baja cuenta con un cristal mineral anti reflejante la resistencia al agua es de 50 metros y el tamaño de caja es de 35 milímetros este reloj es muy elegante muy clásico a la vez también y este impacta al vestir muy bien vamos a verificar el tamaño de la caja nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y vemos ahí los 35 milímetros de tamaño de caja revisamos ahora lo que es el tamaño de la correa este dato es muy importante también y viene siendo siendo de 19 centímetros el tamaño de la correa voy a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo vean como el cristal mineral anti reflejante rechaza la luz por más fuerte que es el cristal está un poco curvo si lo vemos así del lado vean cómo hace ese efecto tipo lupa la corona en oro rosa lo cual resalta una elegancia tremenda vemos todos los indicadores también haciendo juego con el oro rosa eco drive nos dice aquí por la parte de abajo checamos la correa ven que bien le va a la caja los dos tonos llegamos al broche firma de citizen dos botones abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da citizen del reloj como el calibre con ese encontramos los instructivos vía online a partir del 2019 citizen ya no envían los instructivos de los relojes estos se bajan solamente vía online por más es completo que es el reloj o más avanzado ya no están enviando los instructivos muy bien vamos a programar este reloj y es simplemente sacar la corona en la posición 1 para programar la hora sacó la corona y vamos a dejar este reloj a las 10 15 guardo la corona y este reloj ya está programado y listo para utilizarse les comento que viene con un súper precio la relación precio calidad es increíble de este modelo muy bien este reloj incluye una garantía de citizen de 5 años que es la más grande del mercado y su caja clásica de citizen y quiero comentarte tres puntos rápidamente el número uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página para que logres un precio mejor y si no también estamos en amazon y mercadolibre méxico ahí búscanos en nuestra tienda de sm store el otro punto es que todos nuestros envíos son express es decir una vez que te paso tu vida al día siguiente ya tienes el reloj en tus manos y el último punto es para los amigos que están fuera de méxico les comento que nuestros métodos de pago es paypal lo más avanzado y seguro y los envíos son por dhl que también es lo más rápido y seguro este reloj va asegurado hasta que llegue a su país y a tu domicilio te dejo otros dos tips importantes y es que en méxico tenemos más de 400 modelos de citizen asignados muchos países solamente cuentan con 100 o 150 modelos entonces puedes tener un reloj que tal vez no esté disponible en tu país la otra ventaja o el otro tip que te dejo es el tipo de cambio una vez que tú pagas con tu moneda a pesos mexicanos en la conversión del tipo de cambio muchas veces hace que tu precio baje aún más que comprándolo en tu país te dejo estos dos puntos para que tomen la mejor decisión y bueno espero te haya gustado este vídeo por favor darle like compártelo con todos tus amigos síguenos en nuestras redes sociales y pica en este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal nos vemos pronto